Majaliciense de Radio y Televisión presenta Somos de la generación de igualdad, ¿cómo están? Muy buen día, muchísimas gracias por estar en sintonía del sistema jalisciense de Radio y Televisión. Esta señal que a través de Jalisco TV y Jalisco Radio les da la más cordial bienvenida a este programa especial Un Día Sin Mujeres. Le invitamos a que se ponga en contacto a través del 30 30 53 07. La mañana de ayer Begoña Lomelí le presentaba una serie de temáticas muy interesantes en torno al desarrollo de la mujer en la vida pública. Y el día de hoy vamos precisamente también a abordar esos temas y se encuentra con nosotros alguien que ha puesto el dedo en el renglón para defender los derechos políticos de las mujeres. Esa es precisamente la maestra Beatriz Rangel, quien es doctorante también en Derecho Electoral y es consejera en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Me da mucho gusto tenerla aquí. ¿Cómo estás Trini? Hola. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada y también saludo al programa porque me parece que es una agenda muy significativa y sobre todo porque es muy relevante en esta ocasión hablar de esta fecha que ha unido a todos los sectores, a todos. Desde las instituciones públicas como a la empresa, todas las universidades en torno a este día sin mujeres, sin mujeres porque tiene un significado simbólico fundamental para exigir un alto a la violencia y al reconocimiento de los derechos de las mujeres. Hablando específicamente del derecho de la participación política de ellas, ¿cómo hemos avanzado en México y en Jalisco? En el año 2014 hubo una reforma del Congreso de la Unión de carácter trascendental. Esta reforma establece a nivel constitucional el principio de paridad de género. ¿Qué es la paridad? La paridad es este derecho a que las candidaturas a todos los cargos de elección popular sean registradas por los partidos en igualdad, 50-50. Pero además a partir de esa medida se pone en la escena pública la necesidad de impulsar medidas afirmativas. Y esa es precisamente la tarea a la que nos hemos dado las instituciones electorales desde mi consejería, pero con el respaldo institucional de todas y todos los consejeros que integramos este Consejo General aquí en Jalisco. Una paridad que ha ido como avanzando, con pasos pudieran ser firmes, pero primero dándole entrada a ciertos nombramientos o procesos electorales, donde primero forzaban o obligaban a que fueran en ciertas candidaturas. Y después se fue pensando en que esta paridad se reflejara también en los organismos federales, en instituciones federales de gobierno. Bueno, para el próximo proceso electoral, ¿qué tanto avanzará este concepto de paridad? ¿A qué obliga a los partidos y a qué obliga, sobre todo, precisamente a los partidos y a quienes queden elegidas para llegar a un cargo público? En efecto, como tú bien dices, en el año 2019, es decir, el año pasado, adicionado a este principio de paridad en candidaturas, se aprobó la paridad en todo. Hoy es un principio también de orden constitucional que no solamente las candidaturas, sino la integración de todos los órganos de gobierno sean en paridad. Es decir, estamos hablando de los organismos del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, de los organismos autónomos, e inclusive esta incidencia se está haciendo también a nivel del sector privado, del empresariado y de las instituciones educativas, por ejemplo, las universidades. En ese sentido, la tarea no ha sido fácil, hay resistencias, resistencias importantes y por eso mencionaba que después de la paridad, es decir, ya quedó en la Constitución, hay que tomar medidas. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, pues que las candidaturas no solamente sean en 50-50, sino que los partidos no puedan postular a las mujeres solamente en distritos perdedores o en aquellos en donde hayan obtenido la votación más baja. Que se ha demostrado porque en las pasadas elecciones el número, por ejemplo, de presidencias municipales en el estado de Jalisco se redujo a aquellas que estaban presididas por una mujer, a comparación de años anteriores o elecciones o procesos anteriores donde no estaba obligada la paridad. Entonces, quiere decir que de una u otra forma encontraban posibilidades para dejar fuera a las mujeres en la participación política. Sí, sin duda. De hecho, cuando se hizo la armonización aquí en Jalisco en el año 2017, para la elección 2018, todavía estaba el principio que decía que la paridad no aplicaba para las presidencias municipales. Sí, sí, sí. Una afirmativa que hoy ya está en la Constitución y el resultado fue que en 2018 hubo 30 presidentas electas. Un número histórico porque a lo largo de los casi 66 años que ya llevamos las mujeres con el derecho de votar, solamente habían llegado hasta 2015 un número de 8 presidentas municipales electas en una elección. Imagínate, en un escenario de Jalisco de 125 municipios solamente, el máximo histórico habían sido 8. En una elección cambió esto y llegaron, pasamos a 30. En Jalisco. En Jalisco, así es. En la República Mexicana. En la República Mexicana pasamos de 6.5% histórico, ahora tenemos 27% de presidentas municipales en el país. ¿Y cuánta presencia tenemos, por ejemplo, en el legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados? Pues tenemos la legislatura de la paridad de género. No tenemos un 50% exacto en la Cámara de Diputados, es 48.5, 51.5, 48 de mujeres. Y en el Senado sí es prácticamente paridad, son 49, 51. Es decir, 41% de mujeres y 51% de hombres, pero eso pues es una paridad técnica definitivamente. En la teoría ahí está la paridad, pero también hay otro conflicto, que es en el momento en que las mujeres ya están dentro del espacio, que se les respete el ejercicio de la política. Ahí podemos entrar a platicar sobre la violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Cómo entendemos ese concepto? Es una nueva modalidad de violencia que no se había definido y que todavía hace falta que se convierta en una forma que se tipifique como delito. Pero esta violencia se incluyó ya en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Anteriormente se consideraba violencia económica, violencia comunitaria, psicológica, sexual. Hoy en día esta también es considerada una modalidad y esto es en razón de que el caminar hacia adelante, la participación creciente de las mujeres ha significado una forma de evidenciar cómo el patriarcado no está conforme con este reconocimiento. Y eso se ha traducido en violencia, violencia que se expresa en presiones, coacción para que las mujeres actúen de determinada manera o se les discrimine de manera verbal o inclusive con violencia directa para impedir el ejercicio de sus cargos. No todos los estados tienen tipificado, lo tienen contemplado en la ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, pero no como un delito que se pueda perseguir en el listado, por ejemplo, de nuestra ley penal. Efectivamente, mucho se ha hecho todavía para tratar de identificar las conductas que podrían ser sancionables a través de los medios del sistema penal, es decir, con cárcel y con reparación del delito, con multas, pero hasta ahorita eso no ha sido posible y es muy urgente. ¿Ese sería el futuro en el derecho de las mujeres a la política? Eso es muy necesario, ya hay iniciativas, pero no se han terminado de poner de acuerdo las cámaras, creo que eso es muy importante. Y yo confío en que esta legislatura de la paridad finalmente, antes de terminar este ciclo, que termina antes de la elección 2021, ya se apruebe. Sin embargo, no creas, Trini, que por eso estamos... ¿Se ha saldado ya la deuda con las mujeres? No, no estamos trabajando. Tenemos un protocolo por la vía electoral, un protocolo para la prevención y atención de la violencia política de género, y esto se ha aplicado en muchas sentencias. Por ejemplo, hay un caso de un presidente municipal en el estado de Oaxaca que cometió violencia política contra la síndica. Sistemáticamente le escondía información, no le pagaban sus dietas, la minimizaban, la ignoraban en las sesiones del cabildo. Y ella lo acusó y obtuvo una sentencia. Como nunca cumplió su sentencia, el presidente se quiso reelegir y ella nuevamente presentó un juicio de protección de derechos políticos y la sala regional Jalapa, que es la que corresponde, resolvió que dado que no había cumplido esa sentencia, se podía inferir que no tenía un modo honesto de vivir y le negó la reelección. Esas son las respuestas. Y yo agradezco muchísimo que nos amplíe, consejera, este panorama, porque en los derechos de las mujeres está la participación política. Está precisamente el juego que ella tiene que hacer dentro de la función pública, donde las mujeres tenemos que incidir. Muchísimas gracias, consejera Beatriz Rangel, por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, Trina, me siento sumamente honrada de esta invitación. Y de verdad, mi reconocimiento de Canal 7 y de todo lo que está haciendo por abrir estos espacios tan necesarios para una democracia paritaria sustantiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias y aprovecho, por supuesto, en este corte que vamos a hacer para darle la bienvenida a Lluvia Rivera, quien es nuestra intérprete de lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Tenemos que hacer una breve pausa. Le recordamos que estamos en sintonía de Jalisco TV y Jalisco Radio para ustedes en este programa especial Un Día Sin Mujeres. Ya volvemos. Soy de la generación de igualdad.